¿Qué es el análisis y la reflexión? Voy con la noticia antes de entrar con la parte que más me fascina, que es el análisis y la reflexión. Clau Yosef acaba de revelar a toda la opinión pública de su país e internacional, pero él no está... bueno, él siempre está de viaje, por cierto. Pero bueno, acaba de revelar que hay una carta, competición de renuncia, que Ariel Henry solo tiene que firmarla. Y en el momento que la firme, pues, queda ipso facto ya ese cargo de primer ministro vacante. Pero, ¿qué viene después? Unas elecciones, unas nuevas elecciones. ¿O viene una figura desde el extranjero en una especie de regencia? Yo no sé. Ahora, la noticia puntual es la eventual renuncia de Ariel Henry. La misma no debemos darla por hecho, porque esto ya se lo voy a revelar yo. Ariel Henry no está en plan de renunciar. Habrá que ver qué se hace en Haití, o qué hacen ellos, o a quienes les interesa esto, para que Ariel Henry ceda el poder. La realidad es que en Haití acaban de ocurrir varias cosas que favorecen a Ariel Henry y que le quitan presión. Y una de estas tiene que ver con el tema aquel del uso de la fuerza para sacarlo del poder. Pero de eso vamos a hablar más adelante, con lujos y detalles, porque también tenemos una primicia en esa línea. Ahora, es evidente, señores, que Claude Joseph está jugando para que Ariel Henry abandone el poder. Esto nos afecta porque, desde el principio, la línea de comunicación política de Claude Joseph ha sido de choque y confrontación con República Dominicana. Pero también es evidente que Claude Joseph tiene más conexiones internacionales que Ariel Henry. Esto es importante. Y si se diese, oigan bien lo que voy a decir, si se diese la renuncia de Ariel Henry finalmente, créanme que República Dominicana se estaría enfrentando a un escenario de riesgo no calculado, como se dice. Porque se haría supuestamente sobre la base de hacer más ligeras las cosas, de tratar como de que el conflicto baje, pero es al revés. Por más imperfecciones que le busquemos a Ariel Henry, la realidad es que es un foco de poder identificable. Lo que menos nos conviene a todos ahora, de cara al conflicto del vecino país, es que de repente se dé una situación en la cual no se identifique ese foco de poder. Porque, ¿adivinen ustedes qué va a pasar? Bueno, eso de inmediato lo que va a hacer es motivar y avivar una lucha por el poder. Con el agravante de que ya no se trataría de políticos compitiendo entre sí, no. Se trataría de bandas, bandas y políticos que estarían en pugna por esa posición. Y miren qué paradójico. Que las bandas se matan por llevar un político al poder, porque parte del dinero que usan los políticos para sus campañas en Haití se lo dan las bandas a cambio de que se les permita seguir secuestrando. Oigan qué negocio más loco, pero ellos siendo ellos. Amén. Entonces, usted lo que va a tener es a bandas y políticos compitiendo. Bueno, porque cuando usted le dicen elecciones, bueno, usted se imagina a gente compitiendo, gente votando, que las urnas, un resultado que se respetó, todo el mundo para su casa y fulano asume en dos meses. Óigame, despierte. Eso es en cualquier otro país de América Latina. Cuando en ese país vecino se habla de elecciones, bueno, se habla de rifles. Se habla de bandas. Se habla de candidatos que pierden la vida en el proceso. No se vaya más lejos. Recientemente, al más puro estilo de como ellos saben hacerlo, le despojaron de su vida a un fiscal en el vecino país. Ni siquiera los que imparten la ley están seguros, porque no hay ni siquiera respeto para eso. Entonces, por más mal que nos caiga Ariel Henry, podemos etiquetarlo como el mal menor. No nos conviene en verdad que él renuncie, porque la lucha impugna que vendrá después por el poder será un asunto de apaga y vámonos. En la actual situación que se encuentra en ese país, no, señores. Olvídense de eso. A Clau Yosef, bueno, es que pedirle a Clau Yosef que haga algo que traiga tranquilidad a República Dominicana es demasiado pedir, ¿no? Pero Clau Yosef, es más, yo voy aquí a conjeturar. Cuando viene a ver, es a eso a lo que está apostando Clau Yosef, al caos total, señores. Oigan bien, al caos total. Yo, o ni usted ni yo sabemos qué cálculos maquiavélicos ha hecho ese señor de cara al vacío de poder que va a crear, o que crearía, la salida de Ariel Henry, quien recientemente, por cierto, recibió todo un comando de oficiales y militares del vecino país entrenados en México para enfrentar a las pandillas. Voy a hablar, y esto es promesa que tiene que cumplirse, voy a hablar de lo que está ocurriendo actualmente en el vecino país con las bandas, con las pandillas. Tengo información que compartir con ustedes, pero eso será en otro capítulo. Señores, recuerden que tenemos un nuevo proyecto que se llama Foco Público. Dejo en la descripción de este video el link para que entren directamente y se suscriban a este nuevo canal Foco Público, también de Resorte Media, junto a Impolíticamente Correcto, el otro canal donde se cae el show de Radal 3.0, La Quinta Pata, y nuestras colaboraciones con el catedrático Iván Gatón. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Seguimos, comenzamos. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este. Vamos a ver. Este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional. Tenemos Impolíticamente Correcto, que es este. Tenemos Donde Se Cae el Show, el otro canal. Está La Quinta Pata también. Las colaboraciones con Iván Gatón. Y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyennos. Y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida. También con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual, que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos. También rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película, camiones eléctricos. Todo esto en el 829-741-3061, Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros continuamos al pie del cañón. Nuevas pruebas, señores, pueden complicar el caso de Wesley Vincent Carmona, el doctorcito. Y si se puede probar esto, si lo acepta el juez, pues serían evidencias demoledoras para él. Vamos a entender un poco más de qué se trata con el tecnólogo Mario Herrera. Vamos a ver, porque el listing diario publica la noticia, pero yo leyendo la noticia no entiendo absolutamente nada. Tú nada más entiendes el primer párrafo después. ¿Qué es lo que pasa con estos periodistas? Miren, yo les voy a explicar lo que ellos quisieron decir. ¿Qué pasa con Miguel Frank-Hur, que permite que esas vainas se publiquen así? Bueno, les voy a dar la interpretación de lo que quieren decir con el tema de la I.F. No, no, sí, porque quizá alguna gente, algunas personas no han entendido lo que quiso decir el Ministerio Público. Recuerden que el caso del doctorcito, lo están vinculando, no necesariamente como actor, sino como cómplice del hecho. Porque las investigaciones del Ministerio Público, el relato es que el doctorcito era parte del entramado y que él era quien vendía a los que iban a atracar y nosotros lo ejecutamos. La defensa del doctorcito era decir, no, yo no estaba en eso, ellos son amigos míos, hacían su asunto. Coincidimos de que estamos disfrutando en un sitio y nos vamos en un taxi juntos, porque como yo soy doctorcito, manejo el peso. Ellos parece que utilizaban el doctorcito para que él los moviera en todos lados. Esa es la defensa del doctorcito, que él fue una víctima más, con unos amigos atracadores y él estaba en medio del lío. Y cuando se vio dentro de ese problema ese día, él trató de salirse como cualquier persona quizá lo hubiese hecho en su lugar, cualquier jovencito. Concha, le pasó esto, atracaron, vamos a desaparecer el carro, déjame yo no, paseme por ahí, déjame hacerme el loco porque yo no estoy en esto. Y salgo bien de eso, al haber videos y tal, y a él vincularlo, entonces se ha quedado en la defensa de él, la recitura o la historia de que él fue ese día, que él no era parte de eso. ¿Qué dice el ministerio público ahora? Al desbloquear el celular del doctorcito, que es un iPhone, encontraron fotos y videos del doctorcito con armas de fuego. Y el ministerio público vincula diciendo, o sea, dice, miren, que tiene armas, que coincide con un miembro de una banda, que lo que tiene es una arma para atracar. Muchos dirán, sí, pero que el que tenga una foto o un arma no me convierte en un atracador, por eso. ¿Qué vinculación tiene él que tenga armas, aparte de la que ya se conoce con esa gente? Dice, bueno, y para que no haya dudas de la vinculación directa del doctorcito, que usaba armas de fuego, pero no armas cualquiera, sino con peines de 30 balas exclusivas, miren cómo en el celular de otro, en el iPhone, de uno de los implicados en el hecho del fallecimiento de Joshua, de la muerte de Joshua, aparece el Apple ID del doctorcito, en un iPhone 8 Plus, lo que quiere decir que el doctorcito en algún momento, en algún momento tuvo acceso a ese celular. ¿Qué quiere decir esto para que la gente entienda? Si yo tengo un celular con mi correo, que es mi Apple ID, y lo configuro, yo puedo acceder a mis datos, porque ese celular lo tengo yo. Si te lo paso a ti, Maracayo, tú puedes, yo quito mi Apple ID, porque son los datos míos, mi tarjeta de crédito y tal, y te paso el mismo celular a ti, tú puedes configurarlo con tu Apple ID, y tú vas a tener acceso al celular. Entonces ahí, en ese celular, se puede inclusive descargar mi información y la tuya, fotos tuyas y fotos mías. ¿Qué quiere decir eso? Que esa segunda información es más determinante que la primera para el Ministerio Público, y tiene cierto nivel de razón. ¿Por qué? Porque de las imágenes que están ahí, tú no vas a poder dirimir de cuál es de un usuario, del doctorcito, y cuáles son del atracador. Simplemente hay información en el celular del iPhone 8 que puede adjudicarsele a ambos, o simplemente que lo que yo iba a hacer, por ejemplo, supongamos que yo soy Reyes, el que atracaba, y tengo el iPhone 8 Plus. Tengo las imágenes, tengo los datos de los atracos que vamos a hacer, y te los paso a ti para que no tengas la información, que puede ser un modus operandi de nosotros, ¿verdad? Pasarnos la información para los asaltos. ¿Cómo tú lo ves? Accediendo con mi propio usuario, que yo te doy la clave, o cometiendo el error gravísimo de poner tu usuario con tu Apple ID. Y eso es lo que quiere enseñar el Ministerio Público ahora. Pero el doctorcito no puede decir que, bueno, él le vendió ese celular, o él le compró ese celular, y ya. Bueno, pero eso es muy conveniente y muy circunstancial. Él podrá decir eso, y puede ser cierto. Lo que también es cierto es que el Ministerio Público dice que cuando le quitaron el celular a Reyes, a Reyes, ellos detectaron, con las investigaciones que hicieron, habría que ver cómo fue que le hicieron, que se intentó eliminar el ID, el ID, del Apple ID, del doctorcito del celular. En una intentona evidente de desvincular al doctorcito de ese celular. Usted dice, bueno, sí, son demasiadas coincidencias. Si el Ministerio se sale a atracar, ¿verdad? El mismo día que estaba el doctorcito, se van en el mismo taxi, atracan juntos, que el doctorcito manda a lavar el carro y a ocultarlo para borrar evidencia. Que aparecen fotos con armas en el celular del doctorcito. Que en el celular del delincuente, que terminó con la vida de Joshua, se encontraron más fotografías, y también está el ID del doctorcito en ese celular. El Ministerio Público es lo que tiene que construir con eso. Bueno, no hay forma de tú desvincularme, no es circunstancial que ese día el doctorcito tuviera con la banda. El Ministerio Público, en su historia, lo que está diciendo, el doctorcito, era parte de la banda que atacaba. Era parte de ello. Le pide a Jesús, mira la foto con las armas de fuego, que para mí eso no es vinculante, porque el que tenga un arma de fuego y foto no quiere decir que esté atracando. Ahora, el hecho de que el Apple ID le esté en el celular del otro involucrado, entonces le da sospechas al Ministerio Público para poder estructurar su caso diciendo, bueno, no es ciertamente circunstancial que el doctorcito estuviera ese día con ellos. Esta vinculación entre su celular, entre su foto, el celular con otro delincuente, lo que me da es a entender que ellos acostumbraban a hacer lo que pasó ese día. Y si acostumbraban a hacer lo que pasó ese día, era una banda de atacadores que ese día le quitó la vida a un ciudadano, y no que una banda de atacadores que tenía amistad particular con un individuo, ese día lo utilizó de moletilla. Entonces, en ese sentido, la vinculación es distinta. En una, prácticamente el doctorcito es una víctima de víctimas, que tiró para adelante cuando lo metieron en medio de un proceso, de un asalto, con armas de fuego, que él podía salir muerto. Y cuando se vio involucrado, se tiró para adelante. Y después que tiró para adelante, me dijo, conchale, estoy jodido porque soy parte del atraco. Y después que tiró para adelante, me dijo, conchale,